Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho. Hoy les voy a preparar unos sabrosos sopes o pellizcadas como les llamamos aquí en el rancho. Voy a preparar un buen chile, aquí tengo jitomate, chiles, ajos, cilantro, cebolla y queso y lechuga y crema y frijolitos. Ya luego que los prepare van a ver que sabrosos me van a quedar. Primero voy a poner los chiles a asar. Ahora voy a poner los frijoles a calentar, ya los tengo aquí fritos. Deben de ser así espesitos para que no salgan de la pellizcada porque si los hacen flojitos pues se salen. Y yo los voy a hacer de frijolitos porque a mi así me gustan. Ustedes los pueden hacer de carne deshebrada, de carne molida de res, de lo que ustedes quieran. Como les gusten a ustedes así, háganlos. Ya voy a quitar los chiles porque luego se me queman. Primero voy a picar la lechuga. Y también voy a rallar el queso. La voy a picar para ponerla a remojar para que se vaya desinfectando. Bueno, ahora voy a moler el chile. Voy a pelar los sacos. Y también voy a pelar los chiles. Bueno, ahora le voy a poner poquita sal. Ya lo voy a empezar a moler. Bueno, ya está molida. Ahorita le voy a picar tanta cebolla. Y también le voy a poner el cilantro que ya está picado. Y también aquí ya tengo la lechuga desinfectando. Miren, ya está aquí agüita. Miren qué sabrosa se ve. Bueno, ya voy a empezar a hacer las gorditas. Ya lo que estén bien hechas, las voy a pellizcar. Ahora las voy a pellizcar. Estas deben de ser calientitas para que se puedan pellizcar. De las gorditas. Si me vayan un poquito ronca, es que me anda dando la gripa. Es que acá hace mucho frío. Pero no quiero dejarlo sin sus recetas. Por eso estoy aquí con ustedes. Ahora voy a ponerle aceite a la cazuela porque la vamos a peir tantito. Para que estén bien sabrosas. Ahora las voy a poner a cocer tantito aquí en el aceite. Poquito nada más. Lo haríainte. Entonces, luego voy a poner a cocer tantito aquí. Está listo aquí. Lo haría que dejaras hacer el aceite. Solo hay algo tan viejo. No hay que hacer más. Lo haría de cocer tantito aquí. Lo haría de cocer tantito aquí. Pero no hay que hacer nada. Lo haría de cocer tantito aquí. Lo haría de cocer tantito aquí, yностью lo haría de cocer. miren que sabrosos se ven son fáciles de preparar ahora voy a probarlos a ver que tal me quedaron sabrosos así como a mí me gustan yo los preparé con mucho gusto de mi rancho a su cocina